Bueno, aquí tenemos a Héctor, que no es Héctor, es Héctor, pero bueno, a pasar aquí 15 días con nosotros. Oye, no quieres mirarme, no quieres saber nada nuestro, ¿eh? Héctor, cariño, que es una chica muy guapa metida en ese Héctor. Ven a ver. Nada, está preocupada. Héctor, Héctor, Héctor. Sí, o sea que no le apetece. Ah, está enfadada, está enfadada. Oye, estás enfadada. Bueno, es igual. Pues se nos queda de hotel. Pues nada, unos días, venga.